¡Hola tínderos! ¿Cómo están? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien y que estén teniendo un maravilloso inicio de semana. Para todos los que no me conocen, me presento nuevamente, mi nombre es Maru, y como usualmente me verán haciendo por aquí, estaré adueñándome del canal para hablarles en esta ocasión de los libros que me gustan. Y bueno, antes de comenzar con el video y a presentarles la novela en cuestión que les traigo, en este episodio, en este programa, pues voy a recordarles que no olviden que pueden suscribirse al canal, dejarnos un like y un comentario porque nos ayudarían muchísimo. Ya saben que nosotros somos un canal que va creciendo poco a poco, entonces todo eso, los comentarios, likes, suscripciones, nos ayudan muchísimo. Y bueno, también que todas nuestras redes sociales van a estar en la parte de abajo de la descripción del video. Bueno, en fin, en esta ocasión les traigo una novela que para mí significó mucho, 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 básicamente todo el periodo de mi adolescencia, porque no sé, me gustó mucho, fue una de esas novelas que repetía y repetía y repetía cada tanto, por lo menos le leía muchísimo alguna que otra escena, alguna que otro pasaje, porque no sé qué despertó en mí que me hizo como que amarla. Y hoy en día le tengo muchísimo cariño, a lo mejor no es de las mejores novelas que he leído en mi vida, pero sigue siendo una novela muy importante para mi vida lectora. Entonces, pues de las que voy a traer en esta ocasión, yo se las iba a traer como tal para especial de Día de Muertos, Halloween, pero no a medio tiempo, porque la vez pasada atrás de los videos sigo pidiendo disculpas por ello. Pero bueno, ya ni modo, pero de todos modos quise hablar de ello, aparte seguimos en temporadas como para querer leer cosas un poco más spooky, más de miedito, entonces pues sí. Les traigo una de mis novelas favoritas y vamos a dar un pequeño redoble para presentar esta belleza de por aquí, que tiene por nombre Ana vestida de sangre y está escrito por la estadounidense Kendare Blake, o Kendare Blake, como ustedes quieran pronunciar su nombre, la verdad es que no sé cómo se pronuncie. Pero, ajá, esta novela, primero yo la vi y dije, esto tiene que ser mío, porque sí fue amor a primera vista. El título me llamó, o sea, totalmente la atención y luego la portada, que yo sé que a lo mejor no es la cosa más glamorosa del universo, pero es que mírenla, es bellísima y entonces en ese momento todavía más me encantaba ver cosas de terror, cosas como que de misterio y luego teníamos la descripción. O sea, la descripción no es la sinopsis, es un pasaje dentro de la novela que me hizo querer comprarla y se las voy a leer, pero en un momento más. En fin, voy a darles ya saber la sinopsis y después mis opiniones personales, que es realmente mi momento de yo siendo fangirl, como siempre me van a ver aquí siendo fangirl, entonces bueno. Esta novela nos cuenta la historia desde el punto de vista de nuestro protagonista, que tiene por nombre Casio y su apellido es Logut, Casio Logut. Él es un chico peculiar porque tiene un trabajo, ese trabajo es encontrar y cazar fantasmas. Básicamente es un cazafantasmas, o sea, sí, entre muchas comillas, como que él heredó esta profesión porque su padre lo hacía. Entonces él decide como que continuar con esta especie de tradición. Su mamá también tiene como relación a este ambiente en cuanto a lo paranormal, entonces pues para él es una vida muy normal. Entonces toda su vida ha vivido como en una especie de carapana, pero o sea, nada más es él y su mamá en estos momentos, pero bueno, él ha vivido como de ciudad a ciudad, de estado a estado dentro de Estados Unidos y de otras lares de su mundo, simplemente porque pues su trabajo lo amerita, él tiene que moverse para pues seguir ganando, ¿no? Bueno, en fin, sin embargo él tiene como que una misión, una meta de vida que es encontrar al fantasma que acabó con la vida de su padre. Bueno, como yo había comentado hace unos momentitos, es una profesión heredada, su papá también trabajaba cazando fantasmas, pero bueno, este fallece en una de sus misiones a manos de uno de ellos, que presuntamente era un fantasma súper poderoso y pues Casio siempre ha tenido como esta idea de que quiere encontrarlo, lo que sea que mató a su padre y acabar con ello para vengarlo, ¿no? Entonces siempre está como buscando todo el tiempo, buscando noticias a donde los lleven estos pueblos para dar con dicho fantasma, ¿no? Entonces esto es lo que nos lleva como tal a la premisa principal de lo que vamos a estar leyendo alrededor de la novela, ¿no? Pero bueno, es contactado por una ciudad para encargarse de terminar con la vida de un fantasma que ha estado causando muchísimos problemas, incluso ya se ha cargado unas vidas al respecto, entonces bueno, la única, bueno, de las únicas informaciones que se les da es que el fantasma es nombrado como Ana Vestida de Sangre y ¿por qué Ana Vestida de Sangre? Bueno, nos vamos a ir enterando de ese nombre, de esa historia conforme vayamos leyendo la novela. Solo voy a decir que es como... tiene todo este porqué de la situación, ¿no? Ella se supone que era una muchacha, que es todo lo que voy a decir, era una muchacha que vivió en ese pueblo y bueno, ahora pues ya está fallecida, ¿no? Y enterarse de la historia y sacarla de donde está, que es una casa, como pueden ver en la portada hay una casa ahí, bueno, es una casa que ella pues invadió de alguna forma y ha estado causando muchos, muchos problemas porque cada persona que se acerca a esos territorios pues ha sido como que atacada por el fantasma de Ana. En fin, es un fantasma fuerte, entonces pues es como un pequeño reto para nuestro caso. Él llega, se inscribe a una universidad, que también es parte importante de lo que viene a ser la trama porque realmente a él no le interesa como tal quedarse estudiando en un lado porque pues su trabajo no tiene tanta relación, aunque me parecía que estudiaba historia, pero no lo recuerdo muy bien, así que bueno, realmente no está interesado, pero es una promesa que le hizo su madre que iba a terminar como que sus estudios. En fin, en este lugar conoce a dos personas, dos individuos que pues van a ser como parte de un equipo para él por primera vez dentro de esta cacería, llamémosla de esa forma. Y pues sí, toda la trama va alrededor de Casio y descubrir qué pasó con Ana vestida de sangre. En fin, no diremos más porque pues lo demás sería mucho spoiler. Es una novela muy entretenida, es calmada, pero fuerte. Creo que va directo al grano y eso súper se agradece porque bueno, en especial este tipo de historias que van un poco más orientadas al terror porque en general la quietud es necesaria, pero no siempre es tan buena. No sé cómo explicar ese punto, pero en fin, yo creo que este lo hace de una manera sublime. Antes de empezar con mis opiniones personales ante esta belleza del libro, yo soy muy enamorada de este libro, así que voy a idolarlo, idolarlo, idolatrarlo cada que pueda. No pedirle disculpas. Pero bueno, antes de dar con mis opiniones, voy a leerles la parte de atrás que fue lo que me hizo decir, aparte de ver la portada y el nombre. Sí, me lo llevo, que es la siguiente parte. Esta ciudad huele a humo y a cosas que se pudren en verano. Está más encantada de lo que imaginé. Ahí fuera, en algún lugar, está lo que vine a buscar. Un fantasma con fuerza suficiente para arrebatar el aliento de las gargantas de los vivos. Pienso de nuevo en ella. Ana. Ana vestida de sangre. Me pregunto qué trucos intentará. Me pregunto si será inteligente. ¿Plotará? ¿Se reirá o gritará? ¿Cómo intentará matarte? Yo sé, yo sé. Yo me emocioné más, a lo mejor que muchos de ustedes, escuchándolo. Pero es que leerlo en ese momento fue como un wow, yo necesito, necesito llegar. Aparte, el inicio es muy bueno. Bueno, tengo que ya hacer fangirl. En estos momentos ya voy a empezar yo a hacer fangirl. El inicio es de esos que van directo al grano, o sea, que te presentan el personaje, te explican la situación, te explican lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, y todo va directo al grano, porque, bueno, realmente no es muy amplio. Pero, en fin, hay muchos libros que, aunque no sean tan grandes, se toman su tiempo, ¿no? Pero este libro te lo hace, se toma su tiempo, pero va directo al grano, y eso me fascina. La historia de Anna es una de las cosas más geniales que yo leí. Me mantuvo siempre en tensión, me mantuvo muy interesada todo el tiempo. La narrativa de Kendra Blake me fascinó. Los personajes, creo que todos tienen una razón, todos están ahí por algo. conocer qué pasó con Anna, cómo se iban a deshacer de Anna, o por qué. ¡Wow! Es que es otro rollo. Hay que hacer un disclaimer aquí, porque es una novela, es que no sé si llamarla juvenil, o como joven adulta, porque no tiene realmente contenido más 18. No lo tiene. Entonces, la verdad no sabría qué decirlo, pero tampoco creo que es algo que sea tan juvenil, pero yo creo que a partir de unos 16 años ya es como muy, muy indicado, o sea, que lo puede leer, o sea, incluso un poquito antes, la verdad no pasa nada, este, pero no sabría categorizarlo, o sea, categorizarlo, tal cual en estos momentos, pero creo, creo, creo que sí entraría como juvenil, no lo sé. Así que tiene un poco de romance, ustedes hagan su juicio y descúbrenlo. Pero en fin, este libro en un primer momento había empezado como una novela autoconclusiva, o sea, solo era este libro, sin embargo, sí fue muy popular en algún punto y bueno, surge esta belleza de por acá, yo fui muy feliz cuando noté que así iba a suceder y entonces llega Ana desde el infierno, que sí es como, seguimos viendo a Ana y bueno, obviamente empieza desde donde terminó este libro, descubrimos muchísimas otras cosas muy importantes y en general es más que nada lo que pasa cuando Ana llega al punto en el que llevo en esta novela, no voy a decir más, simplemente quería enseñarlos porque se me hace una portada muy bonita y que va como que muy al lugar. ¡Tachán! A mucha gente, y esto pues ya hay que hacer disclaimer, no le gustó la continuación de la obra que pensaron que con esta era más que suficiente que es lógico porque emeció siendo una novela autoconclusiva pero a mí no me desagrada esta segunda parte, de hecho me gustó, no tanto como esta pero me gustó. Sí, yo sí se las recomendaría que la leyeran como biología en especial si ya cuando la leyeron les gustó mucho como a mí. Y sí, creo que amerita sus puntos a favor. La autora ahorita es más conocida, a lo mejor no por mucha gente pero sí, ganó como un boom como escritora por otra saga que ya tiene que tengo el primer libro ahorita no me acuerdo, creo que se llama Tres Coronas Oscuras o algo así pero bueno, esa saga tuvo un poco más de éxito que esta primera autología de ella pero para mí esta es superior a la otra novela tal vez algún día se las traiga para reseñárselas por ahí debe de andar y ya la leí, solo leí el primer libro de esa saga pero en fin, yo creo que este primer acercamiento a Kendra Blake es fenomenal y fabuloso, casi es uno de los personajes que más he disfrutado leer y la historia de Anne es una de las historias que más llevo en el corazón hasta la fecha y seguir ahí porque de hecho cada tanto aún vuelvo a mi lugar feliz que yo sé a lo mejor mucha gente duda porque bueno, la premisa pues es para no es como un terror terror pero tiene terror entonces pues sí creo que depende mucho de lo que les guste leer yo la recomiendo 100% y espero que les den una oportunidad si todavía pueden darle una oportunidad sí, creo que no, no, no si pueden darle una oportunidad a secas en fin, yo creo que me despido en esta ocasión esto es todo por hoy me tomé mi tiempo siendo fanger porque yo los amo y seguiré diciéndolo todo el tiempo soy muy, muy, muy fan de estos libros y sí nos vemos la siguiente semana para que me vean ser fan pero en esa ocasión con una recomendación random así que bueno nos vemos todos para la siguiente semana bye